hola amigos acompáñame a hacerle este hermoso escenario a mi gatita que es de para halloween vean yo ya tenía esta repisa por ahí guardada y encontré este calendario que es para el mes de octubre prácticamente en lo que es burlington no me acuerdo cuánto me costó y el silloncito lo compré en la rose vean esta hermosa calabaza y esta creo que la compré en burlington y encontré esta pulserita que las venden en walmart a 99 centavos y realmente pues no me gustó cómo se veía la luz muy blanca así que la apagué y puse adentro esta pulsera de color naranja y siento que le da el toque pues de muy muy halloween compré esta calaverita también creo que también fue en burlington y esa hermosa calabaza que es como de unicel también y aquí pues voy a estar viendo en qué lugar voy a poner lo que es la calabaza verdad apenas se está armando a este mere que tenga y pues bueno siento que ya va agarrando forma vean cómo se va quedando esto y este machete falso es un accesorio de un disfraz de halloween de mi esposo así que también lo voy a poner pero estoy indecisa dónde ponerlo porque realmente se resbalaba mucho y puse una serie de hojas otoñales que las hojas las compré en at home y pues bueno así decidí ponerlas sobre debajo y aquí también tengo unas arañitas que compré en lo que es en la walmart y esta serie de luces que compré también en at home una los compré en at home y otra los compré en el dollar tree y así decidí ponerlas junto con las arañitas vean como que siento que ya va agarrando forma también ese listón como como de tipo precaución así eso también lo compré lo que es en walmart y vean así decidí ponerlo en el sillóncito de mi niña bueno de mi gatita y todavía como que no me gusta cómo se mira lo que es ahí el accesorio falso y aquí en la entrada puse lo que es este adorno de calabazas también que compré en la walmart y también las series de hojas otoñales hacia al lado de lo que es la puerta de la entrada con las luces naranjas encontré en el dollar tree estas letras me encantaron son hechas de filtro junto con esta serie de calaveritas y pues bueno salieron muy baratas y así decidí pegarlas a la pared para que no se viera así como que muy pelón o que se viera como que faltaba algo y siento que ya va agarrando mucho más forma de lo que yo pensaba y vean a decidí poner lo que es el machete así falso claro falso con unos clavitos pegados a la pared pero nos clave en la pared para que no se cayera y así decidí dejar lo que es el escenario y vean aquí está la estrella de este vídeo mi gatita molly se ve muy bonita con esa capa de vampiro vean qué hermosa se mira pronto estaré pues subiendo diferentes disfraces con ella verdad y a ver si puedo hacer uno que otro vídeo ya cuando empiece octubre para empezar lo que es el tiempo regresivo verdad por el calendario